La noticia royal de la semana fue, sin dudas, el ingreso de la princesa Leonor a la vida castrense, en el inicio de un largo camino que deberá recorrer para, alguna vez, acceder al trono español. En las últimas horas, se conoció una carta de bienvenida que recibió, al igual que el resto de sus compañeros, luego de pasar sus primeras horas en Zaragoza. Los medios españoles han reproducido parcialmente la misiva, que lleva la firma de Manuel Pérez López, el general director del establecimiento, quien además de felicitarlos les dio ánimo para todo lo que les queda por transitar dentro de la centenaria institución. La princesa Leonor es una de las 600 cadetes de la general, en donde recibirá el primer año de instrucción militar, como lo dicta la Constitución. Luego, a la princesa de Asturias le esperan otros dos años más, en diferentes academias, en donde alcanzará el rango de mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice la carta que recibió la princesa Leonor? En el mensaje dirigido a los ingresantes, entre los que se destacan 140 mujeres, Manuel Pérez López plasmó que ya dieron el primer paso para cumplir con su vocación de servicio al país y que ahora iniciarán, junto a sus compañeros, una sólida formación moral, física, intelectual, táctica y técnica que, en un futuro no muy lejano, necesitará como oficial. El directivo de la Academia despejó dudas al asegurar que la hija del rey Felipe tendrá una etapa de preparación bélica que será dura. Con tus compañeros crearás unos vínculos que te acompañarán para siempre, no sólo porque juntos vais a dar vuestros primeros pasos en la vida militar, sino porque en ellos encontrarás, en más de una ocasión, la fortaleza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!